Ahí vemos a todos los monoplazas, a los Ferrari, a los Red Bull, a todos en definitiva, que van a dar ya su vuelta. Vamos a escucharlos, iba a poner una radio de Carlos Sainz, pero es de las 8.38, así que nada. Bueno, pues ahí vemos ahora todos los pilotos, si no me equivoco, la aplicación me dice que están todos en pista, evidentemente. Y lo pueden ver a través de nuestro periscope, ahí lo tienen ya preparado, para que puedan seguir la evolución de los tiempos, en tiempo real, con la redundancia. Y bueno, también viendo datos, ahora mismo, temperatura ambiente 20 grados y temperatura de pista 32, la verdad es que hace fresco ahí en Ciudad de México. Y bueno, también, a ver, estos son los datos que nos dan la página oficial de la FOM. Condición en seco, humedad 54,5% y poco más, velocidad de viento 0,7 metros barra segundo será. Y nada, pues ahí queda, nosotros estamos dando esa vuelta de calentamiento previa a los momentos clave del sábado, por lo que todos llegamos aquí, por ver quién consigue la pole. Y aquí, evidentemente, en bandera azul GP, pues lo podrán escuchar. Y de hecho, es que se nota en las audiencias, ¿no? Va habiendo más gente en la Q3. Vemos ahí, comienza Valtteri Botas, la vuelta rápida, seguido de Luis Hamilton. Así que, José María, vamos a estar mediendo también del resto, ¿no? Carlos Saini, Lando Rones, a ver cómo quedan. De momento, Hamilton marca 26,7, perdón, 26,9 en el primer sector. Botas, 27,8. Más lento Botas que Hamilton. Vemos ahí, mientras tanto que pasan los Toro Rosso, por línea de meta, Kiviat, primero, 1,16,9. Segundo, Gasly, 1,17,1. Tercero, Norris, 1,17,4. Norris por detrás de los Toro Rosso. Pasa también Carlos Saini, primero Carlos Saini. José María, vamos a hacer una captura de esto en la Q3. Primero, Carlos Saini, 1,16,7. Histórico, memorable. Ojalá que no pasen ya por línea de meta los que quedan. Pero, evidentemente, eso va a ser imposible. Continuamos con el repaso de los grandes. Segundo sector de Hamilton, 28,8. Segundo sector de Botas, 28,7. El de Vettel, 28,9. Y el de Verstappen, 28,6. Récord de Verstappen, segundo sector. Ojo que Hamilton viene, primero pasa a Pony de meta. Hamilton primero, 1,15,2. Le supera a Vettel, 1,15,1. Vettel, ahora mismo. Vettel primero, Hamilton segundo, Albon tercero. Vamos a ver que pasen los demás. Verstappen primero, 1,14,9. Dos décimas por encima de Sebastian Vettel. Segundo Leclerc, no mejor a Verstappen, pero mejor a Hamilton. Pasa segundo Leclerc, 1,15,0. El piloto Monegasco. Así que, bueno, muy mala vuelta José María, sobre todo. La de Valtteri Botas, que se ha quedado a algo más de cuatro décimas de Verstappen. Y yo creo que lo esperó con Carlos Sainz, 1,16,7. Ahora sí ya han apretado las tuercas por debajo de Valtteri Botas, que ha marcado 1,15,3. Así que, bueno, lo que se podía esperar, eso sí, yo creo que tiene mucho margen de mejora, dando honores que están de encima posición. Gracias. 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 Valtteri Bottas ha tenido un trompo importante y eso le va a privar a todos los pilotos de mejorar sus tiempos porque inevitablemente hay bandera amarilla, José María, increíble, escalofriante, el trompo de Valtteri Bottas en la última curva. Madre mía, menos mal que se haya quedado empotado contra las protecciones, pero ufff, es increíble. vamos a ver si está bien Valtteri Botas ahora si tiene la roya José María ahora cuando te llegue lo escuchamos pero ha sido escalofriante ahí lo tenemos ha perdido todo el alerón delantero, Andera María y ahí finaliza la sesión increíble se ha quedado ahí el monoplaza ha sido grave última curva última curva pues ahí queda y si tienen la si, si, si en un puño en un puño ahí aparte el neumático delantero izquierdo ha intentado corregir la trazada ahí lo vemos en la curva 17 madre mía es que se ha se ha orientado muy fuerte se ha orientado a las protecciones ha abusado yo creo demasiado de esa bueno, de ese exterior y botas que bueno, no venía en tiempos de pole pero sí para mejorar José María esa sexta posición vamos a escuchar la radio de botas de manera más más nítida ahora cuando cuando podamos pero madre mía las pulsaciones a mil las de Valtteri Botas vamos a vamos a escuchar vemos como respiraba Valtteri Botas atención coche médico desplegado el coche médico se va a desplazar a la zona sí, sí y y y y Gracias por ver el video.